¿Qué es el Juzgado de Menores? ¿Qué es el Juzgado de Menores? ¿Qué es el Juzgado de Menores? Bueno, hoy tamaña responsabilidad a cargo de una fiscalía, digamos, todos sabemos la falta de fiscalías en Moreno, la gran carga de expediente que tiene cada fiscalía. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean, por lo menos en el primer tramo de esta nueva función? No, el grupo de fiscales es chiquito en número, pero grande en capacidad de trabajo y la idea, bueno, obviamente es aportar un granito más de arena al trabajo que vienen haciendo ellos y también el fiscal general que incansablemente todos los días pide por más recursos que los necesitamos. Pero bueno, obviamente que con lo que tenemos vamos a tratar de dar la mejor respuesta, como venimos haciendo hasta ahora la gente. Y los objetivos, obviamente, reforzar por ahí los lineamientos de la política criminal que estableció el procurador y que también comunica el fiscal general a nosotros, que es sobre todo apuntar por ahí en los delitos de violencia de género, en arco menudeo y robo con armas, que son las cuestiones que por ahí aquejan más a la comunidad de Moreno. ¿Cuándo comienza su función? El lunes, ya el lunes arranco como fiscal en la Fiscalía 4. Digo, es uno de los fiscales más jóvenes, sin ningún tipo de duda, del Departamento Judicial, pero parece que de la provincia. De Moreno seguro, y la provincia debo andar por ahí seguramente. ¿Cuándo tiene usted? 31 años, 31 años. Así que una responsabilidad y un privilegio también poder ser fiscal acá en mi comunidad, tan cortada por ahí, sí.